Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo otras tres herramientas de inteligencia artificial que les va a ser muy útil, principalmente aquellos que crean contenido para redes sociales. Así que comencemos de una vez por todas. La primera se trata de un screen, que la verdad es que tiene muy poco de inteligencia artificial, pero me pareció una herramienta bastante interesante y útil para poder mostrársela a todos ustedes. Se encarga de remover el fondo de cualquier video como ven aquí, pero lo que es interesante de verdad es que no se necesita una pantalla verde, y la verdad que el resultado es bastante impresionante. Así que para probarlo simplemente debemos subir un clip pulsando aquí. Como ejemplo, tengo este video que ya utilicé hace mucho tiempo, y como ven la herramienta funciona bastante bien. Si están contentos con el resultado, pueden descargárselo fácilmente, en forma de GIF, en forma de PNG animado, o como fotogramas que también es muy útil. Aunque lamentablemente solo podemos trabajar con videos de 10 segundos, pero si nos creamos una cuenta de pago, podemos cargar videos más largos. Pero eso no es todo. También tenemos esta segunda herramienta, que en realidad nos presenta un conjunto variado de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Si vamos a la pestaña de iTools, veremos que tenemos varias opciones, como por ejemplo, el generador de canciones, o el cambiador de voz. Y algo que es muy útil, el removedor de marcas de agua. Y también tenemos otro removedor de fondos, pero esto solo funciona con fotografías o imágenes. Pero, ¿qué les parece si probamos el cambiador de voz? Que me parece que puede ser muy divertido. Como pueden ver, lo único que tienen que hacer es subir su audio, o simplemente grabarse ustedes mismos. Luego podrán modificar su voz en estas diferentes opciones que tienen aquí. Pero ya dejemos de hablar y empecemos a probarla. Yo voy a subir uno de los audios que hice para un video anterior. Posteriormente debemos seleccionar un icono de la lista siguiente para poder transformar nuestro audio. Por ejemplo, a mí me apetece o me parece bien elegir a Darth Vader. Veamos cómo se transforma mi voz. Después de un par de minutos, tenemos nuestro audio. Como lo escuchan, ha resultado bastante bien. Pero eso no es todo. Como les dije, tenemos varias herramientas. Nuestra siguiente herramienta es Autodraw. Que tal vez pueda sonar un tanto simple, pero es muy divertido. Si damos en Start, ya podremos empezar. Con esta herramienta, nos convertiremos en verdaderos artistas, por así decirlo. Por ejemplo, yo voy a dibujar algo como esto. Y como ven en la parte superior, ya tengo sugerencias de dibujos. Lo que quería dibujar era un caballo. Pero esta herramienta ya dedujo eso y por eso me da estas opciones que ven aquí arriba. Y por último, quiero mostrarles una opción que tenemos para utilizar Stable Diffusion. Ya sabemos que Google nos ha quitado la posibilidad de usarlo gratuitamente con su servicio de cuadernos de Collab. Una opción que tenemos es poder utilizarlo en estas plataformas que vemos aquí. Como ven, no es lo mismo que Automatic 1111, pero nos sirve para generar nuestras imágenes. Y esto sí que es ilimitado y totalmente gratuito. Ingresan su prompt aquí y lo propio hacemos con el Negative Prompt. Aquí tienen todos los parámetros que seguramente ya conocen. Y por supuesto, podemos elegir los modelos. Y de la misma forma en que lo hacíamos en Automatic 111, podremos tener nuestra imagen. Así que ya lo saben, tienen esta opción. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Todos los links estarán en la descripción del vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.